Música Multiservicios San Bartolomé Se pone a sus órdenes con envíos de Documentos Medicina Ropa típica Y comidas preparadas para los Estados Unidos Estando aliados con empresas reconocidas tales como Shipping Express, FedEx, DHL, Excel y Pronto Express Teniendo más de 10 años sirviendo el pueblo varillense También contamos con servicios de Correo electrónico, fax y relojería en general Visítanos en nuestra oficina ubicada a la par de Banro Real Salida San Ramón, Zona 4 O contáctenos a nuestros números 3025 97 82 O 49 81 23 27 Y en nuestras redes Será un gusto atendernos No hay nada mejor que empezar la mañana con una taza de café bien cargado Con ese aroma de café tan exótico y tan particular que identifica a un auténtico café Luego, con ese calor que acostumbra al mediodía Un frappuccino es el toque perfecto para reunirte con tus amigos y refrescar el ambiente Y ya entrada la noche, estarías bien acompañado de un café mocha Y mejor aún, si lo compartes con amigos o con esa persona especial Aroma Café Varillas, en Varillas Huehuetenango Te esperamos La Chapina, el sabor de nuestra tierra El mejor café de Guatemala cosechado en las altas montañas De Santa Cruz Varillas Huehuetenango Nuestro café ha sido cosechado bajo estándares de calidad Y ha sido cuidadosamente seleccionado por manos expertas Dando como resultado una taza exquisita para tu paladar Un café estrictamente duro, con aromas únicos Para dar una mejor experiencia en cada taza La Chapina ofrece los servicios especiales de tostaduría nivel completo Trilla, tostado y molido Como también empacado, etiquetado y clip Ven a conocer nuestras instalaciones Estamos ubicados en la cuarta calle 344 de la zona 4 Del municipio de Varillas Huehuetenango Frente a la casa de Don Augusto Mateo Para más información vía telefónica Llamar al teléfono 35815197 Y a través de nuestra página en Facebook Encuéntranos como La Chapina El sabor de nuestra tierra Visítanos, será un placer servirte Por apertura ven a disfrutar de una taza de café Y nuestro especial premium Con un toque de cardamomo cosechado en nuestra región Al visitarnos podrás llevarte un envoltorio demostrativo de nuestra marca Te esperamos Buenas noches amigos de Santa Cruz Varillas En esta noche estamos muy contentos Estamos muy alegres Gracias por estar en sintonía de Vali TV Canal 98 Mi nombre es Steven Del Valle Y hoy nos vamos a tomar un café con un crack en el dibujo Nuestro amigo Anderson ¿Cómo estamos Anderson? ¿Cómo te sentís en esta noche? Bienvenido a este programa Pues fíjate que bastante calidades Yo soy muy agradecido por la invitación Para poder platicar aquí un ratito También con los que están viendo la transmisión Muchas gracias De verdad se aprecia mucho el interés Gracias por ver este tipo de transmisiones Y gracias Gracias ¿Algún saludo a la familia Anderson? ¿Lo puedes hacer? A tu mamá, a tu papá A quien vos querrás A tus amigos Pues al tiempo Sí, pues me gustaría mandar un saludo A mi familia que me está viendo en mi casa También a algunos de mis seguidores Que también me están viendo en Facebook Y pues a todos los que A los que siguen mi trabajo De manera constante De verdad se les aprecia mucho Los aprecio mucho Porque gracias a ellos es que Sigo trabajando con ganas Y pues de verdad los aprecio Excelente Recuerden que hoy estamos tomándonos Un rico cafecito Ahí agradecemos a Aroma Café Y a Norcafé Un café 100% de Santa Cruz Varillas Está buenísimo, en serio También tenemos por acá Nuestro Ahora trajimos Nos dieron panito Panito ahí en mi reinita Gracias a Panadería mi reinita Se encuentra Cerca del estadio municipal Todos hemos comido ese panito Pan bastante buenísimo A mí me gusta mucho La batida También me gusta lo que es El francés de sal con huevito Buenísimo el pan de doña reinita Gracias ahí También saludamos a los amigos De multiservicios San Bartolomé Que pues ellos hacen envíos Si algún día querés enviar un Un dibujo al otro lado Pues ahí está Multiservicios San Bartolomé Cerca de El banco El Banro Rural Que está allá En donde Aquí en Por el mercado Ahí se encuentra Ahí se encuentra pues Multiservicios San Bartolomé Contanos Anderson Queremos saludar a Jaime Castañeda Alc Ramírez Doreli Samayor Araceli Francisco Y Doreli RS Gracias por estar en sintonía de Canal 98 Y Barri TV Contanos Anderson Ya dijimos que te gusta mucho el dibujo Pero en sí en sí ¿A qué te dedicas? Ese es tu fuerte Pues fíjate que de momento Este me estoy dedicando a A mi canal en YouTube Y también hago retratos por encargo Y con eso me he estado manteniendo Me va No te voy a decir que es súper calidad Que soy rico Pero Pero sí me va bien para mantenerme Entonces Me dedico A eso de momento Digamos Excelente Anderson Hemos visto pues Los logros que has hecho Más adelante vamos a hablar de tu canal de YouTube ¿Verdad? Ahí tenemos Una sorpresa que enseñarles También Pues queremos saber ¿Cómo empezaste En el mundo de dibujo Anderson? ¿Cómo fue que Que dijiste pues Voy a agarrar mi lápiz Y me voy a poner a dibujar ¿Cómo fue eso? Ese proceso que te llevó Para llegar hasta donde estás Pues fíjate que Yo desde pequeño He dibujado Digamos así Como cualquiera De nosotros Digamos normalmente Pero O sea No Como te dijera No era aquello que Yo decía que era súper bueno Dibujando Sino que Lo hacía nada más así Por gusto Digamos Por diversión Hasta que En el 2014 Cuando estaba estudiando De Este De maestro Ya era mi práctica El último año Como me gradué De maestro En educación primaria Este En ese año Como que ya empecé Dibujar un poquito más Sentía que yo Que me gustaba dibujar Pero Cuando descubrí Que podía Dibujar retratos Fue cuando Cuando Una noche Que estaba dibujando Una imagen Que vi en internet Este Me estaba Me estaba saliendo Había hecho Entonces Entonces empecé A hacer más dibujos Digamos así De familiares Los empecé A subir Dibujo De las tías Y Hice Hice varios dibujos Entonces Y la gente Le gustaba bastante Entonces Ahí fue que empecé A dibujar más seguido Digamos En el año 2016 Fue que ya me lo tomé Más en serio Y fue cuando Empecé a vender Ya los retratos Y a mantenerme Por mi cuenta Digamos Por tu cuenta Exacto Pero Nos estabas comentando Que Así como todos Hemos hecho Un dibujito Que nos gusta pintar O algo así Algo sencillo Un paisaje Algo así Pero si desde pequeño Te llamó mucho Mucho la atención La pintura Pues fíjate Que no tanto O todo se dio Todo se dio así Que ya venía escrito Ajá Yo no sabía Que tenía más potencial Digamos Dibujando O facilidad Digamos Hasta que Hasta que Empecé a trabajar Seguido Fue que me di cuenta Ajá ¿Cuántas horas al día Te dedicas al dibujo Anderson? O solo cuando te encarga Este No hablemos De tu canal O sea Pues fíjate que No todos los días Sino que tal vez Un día sí Un día no A veces agarro de corrido Cuando tengo muchos encarros Cuando tengo que subir Videos a YouTube Es cuando más dibujo A veces también Solo hago dibujos De práctica Que no subo a mis redes Sino que solo están ahí Para no perder El toque de Dios Entonces Ahí están Ahí más o menos Digamos que Unos Cuatro o cinco días A la semana Como a eso Me dedico Digamos Sí pues Y contanos Anderson ¿Siempre te encargan Dibujos? ¿O es Saqueo de Puede ser un mes sí Un mes no? ¿O siempre hay trabajo? Fíjate que sí Siempre me encargan Pero ahorita me estoy Dedicando más A mi canal de YouTube Por eso no publico Que hago retratos O cosas así Porque si no Me acumulo mucho En encargos Y entonces ya no puedo Trabajar mucho en YouTube Por ejemplo Ahorita Mira ya llevo Dos semanas Sin subir video Entonces Ya me tarde Pero por lo mismo Estoy haciendo otros encargos Que en sí Me traen más cuenta Los encargos Pero también me gusta Mucho subir Subir videos A YouTube Excelente Anderson Sinceramente yo he visto Tu trabajo El gran cambio Que has tenido De cuando empezaste Y a como estás ahora O sea es diferente He visto tus videos De que ahora con lapiceros BIC Y todo eso ¿Verdad? Y sinceramente Yo considero que cuesta Un poquito esa técnica Otra cosa Anderson Tu familia siempre te ha apoyado O sea te dicen Mira mijo Vos dale Vos podés Hacelo Si si mi familia siempre Me ha estado apoyando No es aquello que me digan No ya no sigas en eso No te trae cuenta Sino que siempre han estado ahí Apoyándome Como miren que O sea tengo Tengo potencial Digamos En esto del dibujo La pintura Y este mundo del arte Digamos Entonces siempre han estado Apoyándome A que siga adelante A que siga Constante pues Que no Que no me desvíe Siempre he tenido el apoyo También uno que otro tío Que está en En Estados Unidos Me ha mandado Uno que otro material Para seguir mejorando Un saludo para el tío De Anderson Lo puede saludar De repente Y nos está viendo Nunca sabe El tío que más me ha apoyado Es este Tío Feliciano Se llama Es primo No es tío de mi papá Y él se dio cuenta Que yo podía dibujar Entonces me contactó Y me dijo Que si yo necesitaba algo Que él iba a venir Y que me podía traer Y así cada vez que viene Me ha traído material Entonces de parte De él Le recibe mucho apoyo Excelente De verdad Que hay personas Que de otra manera Pues creen en uno Y lo van apoyando Porque sinceramente Anderson Es costoso El material que usas O todo depende No depende Digamos así Por ejemplo Con dibujos en blanco y negro Los lápices No son tan caros Digamos Las hojas Este Depende de que hojas Porque hay hojas Que si son un poco más caras Entonces Se mandan a traer De otro lado Digamos Pero En si no es muy caro Por ejemplo La color Si ya los lápices Una cajita De esos lápices De los lápices Profesionales Digamos Vale como 600 Que tal Así es carito Y hay más caros Pero Por ahí vamos Ya el material más barato Por ejemplo Con los dibujos A lapicero Dos quetzales Uno cincuenta Vale un lapicero Vicky Y se puede sacar ¿Con un Vick te alcanza Para un dibujo? Uno alcanza Hasta sobra Ahorita Harvey Que te dibuje Que te dibuje al lápiz Así como Dibujaron en Titanic Saludos para Julio Para Harvey Para Juanito Que siempre están Detrás de cámara Ahí viendo todo Quizá muchos ven Esto es sencillo Te he dado cuenta Que cuesta un poquito Que están aquellos Detrás de todo Así que gracias Muchachos Buenísima onda Y pues Vamos a leer los mensajitos Para acá Saludos Dice Edward Juan Francesco Willy La práctica Hace al maestro Saludos al crack Serrano Dice buen trabajo Luis del Valle Excelente programa Gracias primo Buenísima onda Dice Francesco Un talento Dado por Dios Mi amigo Anderson Saludamos a los amigos De Yalmotch GT Ahí están los cuates Que siempre están Apoyándonos Ahí busquen la página Yalmotch GT Y den pues like Verá para poder seguirlos Para apoyar también A los cuates que se encuentran En la Unión Americana Pues trabajando Por la vida Saludamos a Hany Lorenz Saludos 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 Andrea Michelle Saludos a Andrea Y saludamos a los amigos De Yalmotch Compartan por favor Denseenle Algunos saludos Por favor A mi amigo Anderson Acá Coméntenos Cómo se ven Algo oscuro Algo claro Nos miramos muy blancos No sé Cuéntenos por favor Qué les parece Y recuerden que estamos tomando Cafecito De Norcafé Cien por ciento Variense Bueno Anderson Continuamos Anderson A los cuantos años Empezaste Con esto del dibujo Pues fíjate Que cuando me empecé A dar cuenta Digamos De cuando De que me di cuenta Que si tenía La facilidad De dibujar Fue en el año Dos mil catorce Cabal Cuando me iba A graduar Como cuando te dije Que me dedico Ah si si estás Maestro Este En ese año Fue que Empecé a dibujar Un poco más Seguido Pero como que no Me lo había agarrado Así como que Decirte que Ah de esto Quiero trabajar Sino que Todo fue surgiendo Así conforme Iba mejorando Me iban encargando Más Entonces En el año Tenía Diecisiete años Diecisiete años Cuando empecé Ambos Unicencias Dejeron ahí Ah correcto Y de esa fecha Pues Te has dedicado Solo al dibujo Eh Si 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 Solo al dibujo Estaba estudiando En el año Dos mil Quince Estudié Bueno Intenté estudiar Administración Empresas Pero como que No me sentía Como no me gustó Entonces dije Tal vez de repente Si me dedico De lleno a esto Sale alguna oportunidad Para estudiar En otro lado Que se yo O incluso Aquí en Guatemala Pero Pero todavía estoy Viendo digamos Porque No es solo decir Quiero esto Sino que Quiere dinero Quiere dinero Exacto Anderson Que te han salido Oportunidades Por ejemplo Que alguien diga De lejos Venite para acá Yo te pago No sé Pues fíjate Que Solo una vez Que Cabal fue para Estaba planeado Para el año pasado Que Un Un amigo De España Que me contactó Un señor Este Me comentó Que estaba haciendo Varias gestiones Para hacer una exposición De dibujos a bolígrafo Que la empresa Vicky Iba a promocionar Y entonces El Que me iban a pagar Digamos Mi vuelo Y todo Que íbamos a ir a hacer Una exposición España De dibujos a bolígrafo Que yo me preparara Me dijo Que si se iba a hacer Y que si empezó Esto de la pandemia Entonces ya no se pudo hacer Que ahora están esperando Que se calme Todo así bien Para ver si Si se va a hacer O ya no Pero igual Él sigue ahí Comentándome O sea que si sigue En pie La oferta De la exposición España Imagínese El talento De Anderson Pues Lo va a llevar Muy lejos En serio Eso es Es excelente Anderson Pues poner el nombre De Varías Muy en alto En sí Nuestro programa Es ese Dar a conocer A las personas Que de otra manera Pues destacan En Santa Cruz Varías ¿Verdad? Independientemente De que rama sean Pues darles la oportunidad De que se puedan expresar Y que nuestra gente Lo puedan conocer Porque mucha gente Dice Ah el amigo Anderson Dibuja ¿Quién es Anderson? No lo conocen Pero pues acá Lo estamos presentando En vivo y en directo Saludamos a Aroni Viatoro Saludos Aroni A Mario Hidalgo Ávila Hidalgo Ávila Excelente programa Gracias Mario Saludos para Mateo Que nos está Saludos Anderson Desde Chicago Dicen Nos están viendo Desde Chicago Gracias a todas Las personas Que están en sintonía De Vali TV Saludamos a Berta Rebeca Rivera Saludos para mi yerno A eso Ahí está Saludos para Para mi yerno Anderson Desde Nueva Orleans Luciana Saludos hasta allá Suegrita Eso sí No dejan entrar Más tarde Saludos para Nuestro amigo Anderson Un talentoso Dibujante Anderson Este Contanos ¿Tuviste alguien Que te haya inspirado? Un poco de que dijiste Este cuate Me gusta como dibuja Quiero ser como él O de por sí No Pues fíjate que Cuando empecé a dibujar Lo que más me motivaba Era que a la gente Le gustaba Y además de eso Que yo disfrutaba Mucho dibujar Pues me llamaba Mucho la atención Quería mejorar Incluso miraba Incluso miraba Algunos canales De algunos dibujantes En YouTube Que dibujaban Bien calidad En inglés Estaban O sea No se entendía Bien lo que decían ¿No te gustaba? Ajá Sí Dibujaban bien calidad Entonces yo dije Pucha Que algún día Quiero dibujar Como ellos En sí No tengo uno En específico Que te pueda decir Me gusta como dibujo Quiero dibujar como él Sino que Fueron varios Digamos Y me propuse Mejorar Y mejorar Hasta el momento Digo O sea Muchos dicen Vaya que dibujo Bien calidad Pero yo estoy Haciendo que me falta Entonces estoy así Buscando como Mejorar Mejorar Y así Mejorar más O sea ¿Querés explotar Lo mejor? Sí Pues Sí O sea Como te dijera No estoy conforme Todavía con lo que puedo hacer Sentís que te falta algo O sea Algo que Que te falta bastante Falta experimentar más Vamos a observar Un poquito del trabajo Anderson Cuando haces tus videos Este tipo de dibujos Contanos ¿Siempre te lleva tiempo? Sí Sí Siempre Lo que más me lleva tiempo Es hacer el dibujo en sí Grabarlo También editarlo Me lleva bastante tiempo Contanos Esa bolita Que estamos viendo ahí Ese es un método Que estoy enseñando En el canal de YouTube Ya tengo varios videos Los primeros videos Que subí Los primeros dos Ya tienen más del millón de vistas Excelente Ajá Mucha gente les gustó Y pues El canal lo cree Con el objetivo Va de enseñar A dibujar Compartir un poco Lo que yo he aprendido Por mi cuenta Porque así como Cuando yo empecé Nadie Nadie estaba ahí Diciéndome Qué hacer Solito prácticamente Yo fui aprendiendo Aprendiendo por mi cuenta A veces Algunos trucos Ahí hice Para mejorar Y eso es lo que comparto En el canal Esos trucos Ya están de por ley O si son Vos los inventaste O si ya están de por ley Este Algunos Son leyes No Sino que O sea Son Cómo te puedo decir Este En sí Como te dijera Si te enseñaran A dibujar No te dicen Que hagas esos trucos Así de proceso Ajá Sino que son Uno los experimenta Va y uno se da cuenta Que te facilita un poco Entonces Así es como Como se aprenden Esos métodos Digamos Por ejemplo Si alguien Yo sé que hay Hay niños Hay jóvenes Señoritas quizá Que dicen Yo quiero hacer Como Anderson Algún día Porque lo Imagino que hay Hay muchos Que dicen eso ¿Qué es lo primero Que tienen ellos Que es saber Para poder Empezar a dibujar? Pues Un pequeño tip Ahí para los niños Que yo sé Que muchos quieren ser Les gustaría dibujar Como vos Pues lo Lo mejor Digamos Lo que más ayuda A mejorar Es la práctica Práctica Digamos Es ser constante Dibujando seguido Eso ayuda bastante Digamos Aunque uno No tenga un maestro Sino que Uno se da cuenta Cómo va funcionando No nos haya quedado Del todo bien Y por ejemplo En retrato Lo más importante Son las proporciones Para que salga bien Eso es lo esencial Si uno sabe hacer eso Lo demás Ya es más fácil Creo que observamos Que ahí quiere técnica ¿Verdad? Lo que estás haciendo Sí, sí Ahora vamos a ubicar La boca ¿Cuántas horas Le dedicas al dibujo Anderson? Como es una sonrisa Sí, por ejemplo Cuando empezabas ¿Cuánto tiempo Le dedicabas al dibujo? ¿Te desvelabas Dibujando Practicando Echando a perder hojas Quizá ¿Verdad? Porque Podría ser o no ¿O nunca? Sí, una que otra Nada más Lo que sí es que Yo dibujaba Muy rápido Por ejemplo Un retrato Lo quería sacar Yo en una hora No me quedaba tan bien Y no me he dado cuenta Que si yo quería Sacar un retrato Bien Bien definido Digamos Bien detallado Tenía que dedicarle Más tiempo Por ejemplo Ahorita mira Que ya tengo mucha práctica Un retrato así bien hecho Me lleva más o menos De tres a cinco horas Y pues bueno Este boceto Ya solo faltaría Darle unos cuantos Ajustes Entonces también Tenía que tener en cuenta Son detallitos Que tú lo das Son detallitos Que vas a decir Por ejemplo Yo imagino que Les dijiste el dibujo Hoy Y decís Ah me faltó esto Para que puedan disfrutar Y ver cómo es que quedó Y notizado este dibujo Sí, sí, las correcciones Por ejemplo Así que los dejo Un momento con el video Van a ver cosas Que yo ya no las voy a notar Entonces cuando ya descanso Y amanezco el otro día Y ya empiezo a ver Todos esos errores Y los empiezo a corregir Y así queda mejor Ahorita te dedicas mucho Al dibujo realista Algo así es verdad Ajá Al realismo Realismo Exacto el realismo Lo que podemos observar ahí Más está enfocado A retratos Y te queda muy bien En serio Gracias La foto de Sato De Ricardo Rajona El dibujo que hiciste Estuvo dando vuelta Ah sí, sí En las redes sociales ¿Verdad? Sí, lo estuvieron compartiendo Bastante Ajá Solo de ese dibujo Creo que obtuve Más o menos Como unos dos mil Seguidores En su cuenta Facebook Por el dibujo Solo por eso Sí, sí Pero lo Solo me queda La mayor parte De mis seguidores Han venido De casi El canal de YouTube No son tanto De que Más o menos Así que solo Faltaría darle La mayor parte Ya está ya Completamente Terminado Vienen del canal José Excelente ¿Qué dibujo Te ha gustado más Anderson? Hablemos de algún dibujo En especial No sé Creo que lo traes ahí ¿Verdad? Algo así ¿Qué dibujo Te ha llevado más tiempo? ¿Y por qué Te ha llevado más tiempo? ¿O por qué es especial Para vos? Alguna historia Pequeñita Pues fíjate que Si quieres pan Ahí hay panito Gracias Gracias Fíjate que Hace tiempo Estuve viendo una serie Y la verdad Me gustó mucho Un personaje Es una de las series De mis series favoritas Digamos Y la verdad Que es un señor Ya bastante mayor Y tiene bastantes detalles En su rostro Digamos Entonces yo lo vi Como un reto Dije Puchica Lo voy a dibujar A ver qué tal me queda Y para dificultarlo más Lo hice con Un bolígrafo Azul Big De esos Que venden ahí normalmente Entonces Ese dibujo Lo empecé a hacer La verdad No sabía Cuánto tiempo Me iba a llevar Pero me llevó Más o menos 12 horas Y de hecho Aquí está Vamos a enseñarles El dibujo De Anderson Uy no voy a Quebrar algo ahí Si no Es lo que me lo cobró Cobró Se vamos acá Por favor Este Si este es el dibujo Como se puede observar Tiene bastantes detalles 12 horas Fueron las que me llevó Y pues La verdad El resultado Me gustó bastante Y por eso Es uno de mis dibujos favoritos No tiene algún significado Así como que Una historia Ha sido una historia Sino que Solo me gustó La mayor parte De mis dibujos Son así Digamos Yo pienso En qué personaje Puedo dibujar Para enseñar algo De mi canal Y por eso es que Los hago Quizás Más adelante Ya empiece a hacer Otro tipo de dibujos Que ya tengan algún significado En sí O que den Algún mensaje O algo similar Pero de momento Este sería Uno de los mejores Que tengo Anderson ¿Cuántos dibujos Tienes en tu casa? En mi casa Tengo casi Todos los del canal Solo he vendido varios Es que me han preguntado Que si los vendo Pero Y si los vendes Por ejemplo Si alguien dijera Ahorita Anderson Yo quiero ese dibujo Mándamelo Si lo vendieras O Este no lo da Este no Otro sí Este en sí No porque O sea Me gusta bastante Y ahí lo tengo Digamos De hecho Cuando lo miro Ahí en mi cuarto Digo Ah Hoy tengo que dibujar Entonces siempre me recuerda Porque En sí Es uno de mis Favoritos Y con puro lapicero Big ¿Verdad? Ajá Así es Excelente Vieron ese dibujo Que ha hecho Anderson Lo llevó 12 horas ¿Seguidas o Fuiste descansando? No En un lapso de 3 días Pongámosle que son 12 horas Como 4 horas al día Más o menos De trabajo ¿No se da cuenta Que fuiste a huevo Y regresaste Y fuiste a huevo Y regresaste otra vez? Sí, sí Qué bueno Anderson Vamos a ver Ahí estamos Ahorita vamos a Hablar sobre eso Saludamos Ahí está Mi esposa Relly Gracias por estar en sintonía Ella siempre pues La está apoyando a uno Excelente Gracias Nayeli Gracias Nayeli Emilton Reyes Gracias Emilton Carla Mateo También se encuentra viendo Eulalia Maradiaga Dice saludos Anderson Estoy viendo desde Arizona Saludos a los amigos de Arizona Saludos Exacto Y un saludo a tu mamá Odulia Y a tu padre Joselito Un saludo para ellos dos Nos quiero mucho Está bueno el palito Está bueno el palito Sí, sí, está muy rico Saludos Alan Fuentes Saludos de San Marcos Saludos Alan Gracias por estar en sintonía de Barri TV Y saludos al joven artista Alan siempre viene a Barri ¿Sabes cuánto? Un partidito con Alan Saludamos a David Sáenz Tres pilas Dice David Sáenz Blanque Gutiérrez ¿Cuánto cobra por realizar un retrato? Inbox Sí, sí Por mensaje privado Pues el precio varía según el tamaño Si es en blanco y negro a color Por ejemplo si es a bolígrafo Cuesta un poquito más Pero Ahí por la página Mi página de Facebook Ahí es donde tengo ya Los tamaños Los precios Entonces solo que me envían un mensaje Y doy todos los precios Y la información más De cuánto tiempo lleva Exacto Blanca entonces Un mensajito ahí a Anderson Para que le pueda dar Con detalles Los precios De los retratos Así que al gusto de usted A lápiz Lapicero Óleo Lo que usted quiera Pues lo puede trabajar Anderson Dice A personas Así deben de seguir invitando Gracias Jackie Por su sugerencia Recuerden que este espacio es para todos Tenemos de todo un poco acá En este programa Eh Saludamos a Marta Hizo Hola dice Saludos Saludamos Estoy viendo desde Georgia Marta Hizo Dice desde Georgia Y Blanca Gutiérrez Pues va a estar escribiendo Dice en la página Para poder Eh Realizar el retrato Ahora vamos a hablar sobre El canal De YouTube Yo sé que muchos Lo siguen Como nosotros Lo seguimos En YouTube Ya compartimos Una parte del video Ahí está el link también Ya lo compartieron ahí Los amigos Ahí el amigo Julio Harvey Elio Y Juanito Así es verdad Que están acá con nosotros Detrás de cámaras Ya muy pronto Vamos a sentar acá Para que platiquen Un ratito Recuerden que estamos En sintonía de Barri TV Ahí está Ya que se compartió La cuenta de Anderson En YouTube Para que ustedes Se puedan seguir Por favor Suscríbanse Y puedan darse cuenta Del talento Que tiene Anderson Anderson Contanos Hace cuánto tiempo Abriste tu canal de YouTube Yo recuerdo que Una vez me contaste Que lo veías a verte Primero Algo así Habriste uno Que lo hacían jugando Con Wilson Saludos a Wilson Que lo hacían jugando Parece Verdad No Es que fíjate Que más o menos En el dos mil Cabal En el dos mil doce Hoy estaba revisando Que ya no mucho me acordaba En el dos mil doce Bueno a mí Desde pequeño Me ha gustado mucho La tecnología Así De computadora Ahí Si se arruinaba Yo ya sabía Teléfonos Todo eso Sí Recuerda Recuerda Me llama mucho la atención Y como con Wilson Digamos Mi primo Te saludo Si está viendo Y siempre íbamos Siempre llegaba yo A su casa A visitarlo Porque no mucho Lo dejaban salir Entonces yo lo iba a ver ahí Y jugábamos Y todo Y a veces mirábamos Vídeos en Youtube Y después se nos ocurrió ¿Por qué no hacemos un vídeo en Youtube? Digo ¿Y de qué lo hacemos? ¿Algún tutorial de esto? Le dije yo Hasta bueno Me dijo Solo que como Yo sabía de un programa Digamos para grabar Y le comenté Con este programa Mira solo que Solo que a mí me da vergüenza hablar Le dije Mejor habla vos Y yo voy a ir haciendo Mientras vos vas hablando Yo voy a ir haciendo ahí El trabajo Ajá En la computadora Y entonces ahí teníamos Un micrófono Y empezamos a grabar El vídeo Lo subimos Y total que tuvo Unas cuantas vistas Y le habíamos puesto Nuestros nombres Yo creo que Wilson Anderson Serrano Se llama el canal Y dijimos que iban a hacer Más videos Que si solo es Hicimos Y ahí se quedó Ahí se quedó La cuenta ahí sigue Pero ya no seguimos Y después en el 2013 Dije yo Yo voy a hacer un canal Voy a hacer mi canal A ver de qué hago Y como a mí me gustaba Mucho jugar en la computadora Entonces empecé a enseñar A cómo descargar juegos Ajá Cómo descargar juegos Empecé a narrar ahí Le presté el micrófono De ese chiquito a Wilson Y empecé a grabar Unos cuantos videos Se dice como cuatro Y pero ponía los enlaces Así para descargar Con aquel acortador Que te da dinero Digamos Y como 60 mil vistas Obtuve con ese canal Y con todos los clics Que dieron en los enlaces Que puse Gané 5 dólares Pero como no tenía Cómo Ajá Ahí quedaron Ajá No tenía cómo retirarlos Me los transfería A Paypal Y ya Después ya ni me acuerdo En qué me los gasté Un programita por ahí Cabal Y ahí se acabó Digamos ya no seguía Haciendo más videos Que si después Cuando empecé a dibujar En el 2016 Dije voy a hacer Mi canal de dibujo Abrí el canal de dibujo Y empecé a hacer Este Uno que otro dibujo Ahí todavía No No tenía bien Pulidos Mis dibujos Digamos Entonces Este Empecé a subir videos Pero de dibujos Así rápido Así En cámara rápida Sin narrar Ni nada Pero no estaban pegando No tenían No tenían nada de vista Entonces dije No Vayan Subir videos Dije voy a mejorar Otro poco Y ya después Ya empiezo a subir videos Entonces Un año y medio Yo seguí mejorando Y a finales del 2017 Ya subí mi primer tutorial Que era Yo creo que era De cómo dibujar Barba y cabello Y ahí empecé a narrar Va que vergüenza tenía yo Para narrar Que van a decir Decía yo Pero de total Que me animé Y poco a poco Se me fue quitando El miedo Digamos O la timidez Para narrar Y desde ahí En el 2018 Digamos Fue que empecé a subir Contenidos Seguidos De tutoriales Y pues recibieron Bastantes vistas Entonces por eso Fue que subí Yo decía Aunque sea uno Dos Tres Que me miren Y que yo los ayude Ya salgo O sea Nunca pensé Dije Voy a llegar A cien mil Suscriptores Porque tengo que llegar Nunca pasó por mi mente Sino que solo quería Compartir Tu experiencia Exacto Para que otros Puedan ver tu trabajo Y ahí está Don Ramón ¿Cuánto tiempo Te llevó a hacer Ese dibujo? Ese me llevó Más o menos Como cinco horas Creo Sí, sí Ese Está en Me lo compraron Ahí en Ahí está vendido Sí, sí Ese me lo encargaron Fue Lo vendí No, ahí Aquí en Marías Ahí en el En el balcón Ah, sí, sí, sí Ahí se puede ver Cierto Sí, ahí se puede ver Ahí en el balcón Está ese dibujo Cierto Sí, pues De razón Que Me fui a comer Un ishuco Y cabal Vi el dibujo Pero nada De quién era Ahora ya saben Que en el balcón No nos están pagando Pero nos puede tener Un ishuco ¿Verdad? Cuando nos vea Que lo dio un ishuco Ahí se encuentra El trabajo de Anderson Ahí está Anderson Nunca has pensado En una de tu exposición ¿Y a quién varías? ¿Nunca has pensado? Pues Desde el momento Todavía no Ha pasado por mi mente Sí me han invitado Digamos Con esos eventos Que hacen ahí En el salón Y todo eso Que pongan Una pequeña exposición He ido Ha ido gente Pero así Digamos Mía mía La exposición Todavía Todavía no Todavía tengo pensado Hacer unos cuadros Más grandes Y Ahí sí ya Tal vez ya Para llenar Digamos Que sea Bien atractivo Todo Excelente Sería bueno Una exposición De Anderson Hola Anderson Una pregunta Sabemos que tu Tu canal es Anderson Vamos a ver Lleva unos ceros ¿Por qué? Ya no tenías ¿Por qué le pusiste Anderson ¿Cómo es? Anderson 00 No Dibujos Anderson Ah Dibujos Anderson Exacto Dibujos Ander 00 Eso Dibujos Ander ¿Por qué los ceros? ¿Con toda la historia? Yo creo que porque Dibujos Ander No me dejaba Ya había Ya había Dibujo Entonces le puse 00 al final Y así quedó Digamos O sea Yo en sí No lo puedes cambiar Prácticamente Se puede cambiar No pero como ya te conocen Con eso sería Como Exidio En el canal Sí 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 pues Este Es que como yo lo pensé A la carrera Digamos Tenía Pensado ponerle Serrano Pro Y un montón De variantes Punto cero Ajá O Anderson Serrano Le iba a poner Pero aparecía Un montón Entonces dije Como hago dibujos Le voy a poner Dibujos Anderson Y como al final No se podía Solo irnos Anderson Le puse 00 Y así fue como Surgió el nombre Y ahora en Instagram Tienes seguidores ¿Verdad? También en Instagram Tienes lo mismo Ander Dibujos Anderson Sí A mis tres redes ¿Qué redes tenés? YouTube Instagram Y Facebook Ah sí Facebook Facebook Y también Twitter Tinder El Tinder Para Para ligar Julio se tiene Tinder Es cabrón Julio es cabrón Saludamos a Glenda Serrano Bendiciones Anderson Excelente Don Dice Glenda Dice que tu canal Anderson Está en el número Treinta y siete A nivel nacional A nivel guate Treinta y siete Sí Había revisado Yo que estaba Había revisado Yo hace como ¿Qué? Tal vez Varios meses Que estaba más o menos En el puesto setenta Y algo creo yo Y ahorita dice Gael Martínez Dice que Estás en el puesto Treinta y siete Sí Sí Ahorita ya subí Ya subí Bastantes Ya tengo Doscientos Doscientos setenta mil Creo que llegué ayer Ahorita vamos a ver La placa de Anderson Les cuento que Anderson Es el primer Variense Si no estoy mal Unico variense Con placa de cien mil Suscriptores No hay otro Julio todavía No ha llegado No Julio hizo su video Ahí visitando el cementerio Pero no No tuvo mucho Mucho rating Vamos a conocer La placa de Anderson En un momento Este Saludamos para Gabino Gabino estuvo La semana pasada Junto con otro compañero Ahí cantante Variense Una plática Bastante interesante Dice Gabino Gracias Gabino Saludamos a Señor Dora Hidalgo Viatoro Dios los bendiga Jovencito Gracias Señor Dora Por estar en sintonía De Vale TV Gael Martínez Dice que No sé cómo se dice Hex Es el número uno De Guatemala Y varias Están en el número Treinta y siete O sea El número treinta y siete Está calidad Estás en un buen Voy a procurar subir Aquí es Vas a subir Lo vas a hacer Yo sé que sí Saludos a Jaime Saludos a Jaime Ana Palestina La Unión Siempre nos Está en sintonía Aroni dice El famoso Vamos a Vamos por aquello Dice En su primer dibujo No sé Aroni El famoso Vamos a Por ello De su De su primer dibujo Imagino que tienen alguna historia ahí entre cuates Ahí lo omitimos Es confidencial Eso Saludos a Doctora Gladys Gracias por estar en sintonía Si se empezaron a reír Luis también se empezó a reír Dice que Anderson es más conocido en México Ah eso Si de hecho El que el cuarenta por ciento más o menos de los que miran mi canal Son mexicanos Son mexicanos Son mexicanos y está en doceado el lugar creo yo Está Guatemala que con el tres por ciento creo yo En serio Es que México siempre apoya mucho Si si la mayor parte Por eso todos se van para Julio Vamos para México Vamos para México Eso dice A este Álvaro Que onda Álvaro Licenciado Álvaro Que son esos términos amigo No vamos a caer compadre Esos términos no nos gusta Saludos Álvaro Eduardo Castillo Vamos a ver Entonces Anderson si En México En otro país Te escriban mucho De varios países También me escriben de Venezuela De Chile De Ecuador Algunos de Estados Unidos De España Yo creo que el segundo o tercer lugar Es en España En España Aquí Aquí tengo Ahí tenés su rating Ahí está su rating Vamos a escuchar Donde es famoso Nuestro amigo Ander Y si Él es el único Que tiene cien mil Suscriptores O más de cien mil Suscriptores Que tiene la placa Que da Youtube Es el único Anderson Si pues aquí están Por ejemplo En México Está en primer lugar Segundo Colombia Después Argentina India Ese cuarto lugar Perú España Brasil Ecuador Estados Unidos Chile Venezuela Bolivia Y hasta después Guatemala Después todavía hay otros países Ahí están todos Ahí están Pero los principales son Guatemala no está Está aquí Sí Guatemala siempre es así Si quiere dejar a Paría Es en primer lugar Saludamos a Toño Saucedo ¿Cómo estamos Toño? Saludos allá en Chantla Al amigo Toño Cantante Buenísimo Toño Buenísimo Toño Saludos mis amigos Un abrazo Dice Álvaro Saludos Rick Bendiciones Bendiciones No vamos a decir esas palabras Mano Vamos a ver Anderson Vamos a ver Vamos a ver la cuenta Vamos a ver la placa La conozcamos Vamos a ver Ahí vamos a ver el chance Vamos a ver la placa de Anderson De los cien miles suscriptores En YouTube Vamos a ver Te ayudo Hola mis queridos artistas Espero estén muy bien Vamos a ver La vamos a sacar acá Ya me autorizó Que la puedo sacar Vamos a ver Un nuevo material Se podría decir así Pero antes de Ahí vamos a observar Vamos a observar primero Ahí estamos Antes de que sentiste En ese momento Hablemos Si no pues Es la placa de YouTube De los cien miles Pues la verdad que mucha Mucha emoción Como te digo Yo no tenía pensado O sea no era un objetivo Conseguirla Sino que yo solo quería hacer Dibujos va Para ayudar a otros dibujantes A que pudieran Aprender aunque sea un poquito Pero después pegaron los videos Seguí haciendo contenido Y pues crecí bastante rápido Digamos en YouTube Y cuando me vino la placa Pues la verdad que me emocioné Bastante va Porque o sea No es fácil conseguirla Unos piensan que Ay tan fácil subir videos Hasta la vocecita Si tan fácil que es subir videos Me llegaste al del sol La verdad no es fácil Lo que más cuesta es el arranque va Pero la verdad que si se siente Muy bien Yo me emocioné mucho Dije voy a grabar Y voy a compartir Cómo es que la abrí Con mis suscriptores Va porque gracias a ellos Es que lo conseguí Y pues entonces Lo empecé a compartir A grabar Y lo subí a mi canal Va Cómo fue que la abrí Excelente Vamos a Si estamos observando Verdad El trabajo de Anderson Dice este Chalo Vázquez Chalo Velázquez Dice que en México Apoya más que en Guatemala Por eso es de que Ricardo Bajona Pues se fue para México Es cierto Porque acá en Guatemala Si siempre te no apoyan Menos aquí en Marías Aquí en Marías Nuestra gente En lugar de Empujarnos Pues más nos tiran al agua ¿Verdad? Pero así es Así es Siempre en todos los lugares Audula Maribel Sosa Ramírez Dice felicidades hijo Que Dios Lo siga bendiciendo Grandemente Muchas gracias madre Eso Mucho Este Oteo Diego Dice uno de los mejores Pintores que conozco Mi respeto Dice Muchas gracias Oteo Este me estaban diciendo Que hay nueve youtubers En varillas Con más de 10k 10k son 10 mil ¿Verdad? No son 100k Son 10k 10 mil ¿Verdad? Excelente Que bueno que en Marías Pues mucha gente Quiere ser youtuber ahora No me tengo a mi nena Que quisiera hacer eso De veras Si pues Que bueno ¿Verdad? Que ellos Pues se inspiren Este Dice Efraín Mendoza Pablo Que ha aprendido mucho De vos Se ha aprendido de tus dibujos Vamos a observar entonces Por favor Acá tenemos Que tiempos quería tocar Una placa de estas Y hoy se me está dando Lo malo que no es mía Nos cerramos la placa De Anderson Donde obtuvo Los 100 mil Suscriptores Salamos a Chris Sebastián Desde Alabama Pero se va por favor La placa de Anderson Ahí está Dibujos Ander Con 100 mil Suscriptores Este No entiendo el inglés Mano ¿Qué dice ahí? Más o menos ¿Cuál? Por tener Por pasar Por pasar Los 100 mil Suscriptores Excelente ¿Te costó bastante? Son años de trabajo Más o menos Un año y medio Un año y medio De trabajo En subir videos Fue que llegué A los 100 mil Ahorita tengo 270 mil A ver si llegamos Al millón Que es la otra placa De repente Esa es la placa Dorada Es un poquito más grande Es más grande Y el ¿Cómo es? Un diamante No, no Sigue siendo la misma Sí, sí Es igual Ya la de 10 millones Y ya es Sí está viendo Que no todos Son un poquito Lo que tiene La de 10 millones Ah, eso sí Es muy difícil Es clásico Pero de repente Como decís vos Vas mejorando Vas subiendo de nivel Y puede ser Que varias Tenga la primera Puede ser Exacto Uno nunca sabe Este Eh, saludamos Eudelia Molina Dice Felicidades Todo lo mejor Del mundo Un saludo Desde Oklahoma Flor y Sebastián Mis respetos Arriba Guate Y arriba Varías ¿Verdad? Porque 100% Variense Isaí Latanael Sosa Ramírez Profe ¿Cómo estamos? Bendiciones Anderson Dice el profe Isaí Contanos Anderson ¿Cuál fue tu reacción Cuando te diste cuenta? Vos me contaste una vez De que Que empezaban a seguir Va Que suscriptores Suscriptores Hubo un tiempo ¿Verdad? Que diario Recibías suscriptores ¿Cómo te sentías A saber que tu trabajo Algo que Que quizá No te imaginabas Porque vos decías Que lo que lo hacías Prácticamente por un juego Como un juego ¿Verdad? O demostrar tu trabajo Pero no te imaginabas Que ibas a llegar A ese nivel Que tenés ahorita Si pues yo lo hacía Me empecé a dar cuenta Que estaba A mucha gente Le estaban gustando Los videos Y subían las vistas Subían los suscriptores Pues seguí subiendo El contenido Igual va como ese Era el que le estaba gustando Y pues Sin darme cuenta ¿Vas? No apoyamos a nuestra gente Pero En serio Anderson En nombre del staff ¿Verdad? Y agradecerte bastante El poder poner A varillas en alto Porque sinceramente Como te digo Mucha gente quizá dice ¿Quién hizo ese dibujo? ¿Lo hizo Anderson? Pero nadie te conoce Exacto Y a la vez de redes sociales Pues Y sinceramente En esta pandemia Muchos Se dedicaron a esto ¿Verdad? Porque como los encerraron Sí Muchos lo Lo hacían por pasatiempo Ah exacto Para desestresarse También También Como los habían encerrado Pero Qué bueno que Que seguiste con ese talento Cuate Contanos Es un compromiso grande Crear contenido siempre O sea Es saqueo de que Ya Este Tienes gente Que te Que está esperando Y tienes que cumplir Es cada semana O O Ahorita Si te Te dedicaste Como Tuviste un pequeño respiro Por decir así Unas vacaciones ¿Verdad? Pero Este es un Yo sé que es un gran compromiso O sea Por decirlo así Tengo que subir Videos a mi canal Para que la gente siga Aprendiendo Sí pues Para mantener Digamos Este El El nivel Digamos Porque si vos Dejas de subir videos Entonces como que Youtube Te deja de recomendar Un poco Entonces bajan Ya no Ya no creces tanto Digamos Ya no hay más suscriptores Y también Algunos Pierden el interés Porque dicen Este ya no está subiendo videos Para que estoy suscrito Se suscriben Entonces Sí De cierta manera Sí es 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 un No te voy a decir Un compromiso A como Es trabajo Lo tengo que hacer Porque lo tengo que hacer Sino que Para mantener Pues lo que me ha costado Conseguir Para mantenerlos ahí O para seguirlos ayudando O para seguirlos motivando Porque algunos Tal vez ya saben dibujar Pero les falta la motivación Entonces ya viendo un dibujo Ya se motivan Y empiezan a seguir Subiendo Digamos A seguir mejorando Sí porque yo he visto Incluso Otros canales donde dibujan Y dicen Se utiliza esto Esto Y empiezan a dibujar Pero no No hago una explicación ¿Verdad? Del paso Que Así pues Que tiene que hacer Ajá Y digamos Por ejemplo Yo puedo subir videos Así en tiempo real Explicando a detalle Todo eso Pero Hay gente Digamos Que no La mayor parte de gente No le gusta ese tipo de Sino que a ellos Les gusta ver Que O sea Que sea breve uno Pues que explique Y que es Lo más rápido posible Digamos Para aprender Y para no perder mucho tiempo Sí porque si fuera en tiempo real Ala Sí muchísimo tiempo Te llevaría tiempo Para estar ahí Mira y se hace así Se dibuja acá Se hace la bolida Sí Incluso esta vez Se aburriría la gente Sí sí Por eso Ajá Este ¿A cada cuánto tiempo Cuando subís Es cada semana O sí Uno cada quince días Uno cada mes ¿Cómo? Pues depende Cuando Es que como Como Te he dicho Digamos No es nada más de Pucha Ay voy a hacer esto Y lo voy a subir Sino que Es un proceso Hay que pensar bien Que se va a subir Porque Digamos O sea Uno El objetivo De uno Pues es También es ayudar Pero no tanto Que Como te dijera Que el objetivo Es que pegue el video Que llegue a muchísima gente Ese es el objetivo De uno Entonces Yo siempre he dicho Que es mejor La calidad Que la cantidad Entonces Yo trabajo bastante Un video Para que ese video Al menos tenga Cincuenta mil vistas O cien mil vistas Y no Por ejemplo Cinco videos Que te den Cincuenta mil vistas Que es cinco veces Más trabajo Entonces es mejor Enfocarse bien En solo un video Buscar una buena idea Que ayude Que entretenga Porque también Digamos Una de las normas De youtube Es que Se basa Bastante Lo que más importa Es la retención Porque digamos Si alguien ve tu video Y digamos A los treinta segundos Ya no Ya lo quitó Eso quiere decir Que no está No está gustando Tu video Entonces youtube Ya no te recomienda En cambio Si miran Todo el video Miran todos los anuncios Entonces lo Lo esparce más Digamos A más gente Aparece A veces te aparece Va al videito Si pues Y más suscriptores Entonces Es mejor Trabajar Más en un video Que en muchos Que no vayan a funcionar Ay que buen tipo ese Ya saben muchachos Que trabajar Más de veras Es bueno saber eso Porque muchas veces Este Suben muchos videos Va Que ahí están Si si Mucho 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 Y la gente Tal vez se llega a aburrir En cierto Cierto punto Anderson Cuanto tiempo Así Creo que te había preguntado esto Este Cuál es el El video más largo Que has hecho Tengo varios Ya no me acuerdo Cuál Son bastantes Los que si te ha llevado Como así Este Más trabajo Si más trabajo Grabarlo Lo que vos me decías Que digamos Que tardaba bastante tiempo Y pesaban un montón Si si Por ejemplo Este video Este video Este dibujo El que El que mostramos Hace un momento Ese me llevó 12 horas de grabación Todo en tiempo real Y después lo empecé a editar Para que no pesara tanto Como se tiene que agregar música También tengo que narrarlo yo Entonces es un proceso Digamos Y la música sin Sin copy ¿Cómo es? Ah sin copy Para que no Para que te pueda valer Para que se pueda monetizar Exacto La monetización A los A los cuantos A ver si tu canal A cuanto tiempo Empezaste a monetizar Como al año Año y medio Más o menos Un año y medio Me llevó Como ahí No es nada más De subir videos Y ya empezas a ganar Sino que Ahora hay nuevos Nuevas ¿Cómo se dice? Requisitos Ah nuevos requisitos Nuevos requisitos Para poder monetizar Son mil suscriptores Tienes que tener mil suscriptores Mil suscriptores Y no sé cuántas horas Cuatro mil horas De reproducción Ajá Yo estaba viendo ahí Cómo era Cómo podía uno generar eso Y decía Que uno grabara Una misma canción Un montón de veces Que lo dejara ahí Toda la noche No de veras Eso Estaba en los videos Que así lo hacían algunos Dejaban toda la noche El video ahí Pero imagínate Para estar subiendo todo eso Como que no Este Para todas aquellas Aquellas personas Verdad Que se dedican A hacer contenido A crear contenido De cualquier manera Ya sea De lugares de varillas O comidas Y todo eso ¿Verdad? Como hay muchas formas De crear video No es solo de dibujar ¿Algún tip Que le podrás dar Para poder llegar A los cien mil suscriptores? Pues Yo considero Que lo esencial Para poder tener éxito Digamos En esa plataforma Es tener buen contenido visual O sea Que se entretenga La gente va viendo También Buen contenido auditivo Que uno Lo explique bien O sea Sin enredarse tanto Sin tanto Sin tanto Sin tanto hoyo Sino que al grano También no decir Ay que Un montón de cosas Sino que Directo a lo que va uno Para que la gente Sin tanto intro Sin tanta presentación Vamos solo a llegar al Solo al punto Y que lo narren Y que lo narren bien Y otra cosa Otro plus Que se le puede agregar Para que la gente Se enganche Es tener un poco De sentido Del humor Porque digamos Cuando uno dice Algún chistecito O algo Entonces La gente le gusta Ajá La gente le gusta Y hasta Comenta Digamos Que buen chiste Ajá Más comentarios Y así Poco a poco Va creciendo Eso es cierto Sí porque Como te digo He visto videos Que ahí están Pero son un poquito Como que aburridos Solo así Ajá O sea como que no Ajá Como cuando recibís Clases digamos En la universidad Ah si solo llegan Y se hace esto Así 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 Y luego se aprende Ajá No que en cambio Si te En cambio Si empiezan a bromear Ahí Es como que Te pones más atención Entonces lo mismo Es con En Youtube Digamos ¿Sabes quién es así? El profe Rigoberto Serrano Un saludo Para el profe Rigo Un saludo Es chistoso Es tu tío Vamos a saludar De una vez Saludamos a Tu papá Evelio Serrano Dice Felicidades hijo Que Dios me lo bendiga Siga adelante Con ese arte Si hay apoyo A la familia Sí Muchas gracias Padre Un saludo a la casa Ahorita llego No voy a tardar Eso Flor Sebastián Gracias Sander Por formar parte de Varillas Y poner en alto El nombre de nuestro municipio No hay maneras Para agradecerte Sander Son bendiciones Ira Galindo Profe Ira ¿Cómo está usted? Si no estoy mal Es él Felicidades Sander Son Dios los siga bendiciendo El talento que tiene Y la calidad Y que ponga el nombre De Varillas en alto Muchas gracias Gati Vargueta ¿Cómo estamos? Gatito El güero Vargueta ¿Cómo estamos? Saludos Dios los bendiga muchachos Gracias Gatito Muy amable Saludos Dice Arnulfo Castañeda Sí Este ¿Cómo estamos amigos? Saludos Gael Martínez Los canales de YouTube Ganan por publicidad A través de anuncios Así de verdad Sí Por los anuncios Que aparecen en los videos Exacto Marimar José Dice Muchas felicidades Mi chico artístico Saludos Desde San Miguel Acatán También desde San Miguel Acatán Saludos 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 ¿Quién es Arlen Velázquez? Saludos Felicidades Mi amor Dice Que siga adelante Realmente Es un gran artista Gracias Igual A usted Y hacerlo Sobresalir El talento De Anderson Anderson Pues siempre hemos sido Cuates Anderson Desde mucho tiempo Y pues como les he dicho Siempre Este programa Es para poner El nombre de Barías En alto Agradecerle De verdad Prácticamente De otra manera Con un simple Cafecito Pero En serio Darlo a conocer Para que todo el mundo Pues te conozca Y si quieren Contratarlo Para cualquier retrato O lo que sea Pues ahí está Ya compartieron ahí La página de Anderson Para que puedan Seguir Eh 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 Ander Saludos Gracias mi amable Susana Teo Algún número Para comunicarnos Con Anderson Ahí está la página De Anderson Dibujos Ander Cero cero Ahí búsquelo Y pueda mandar Y pueda mandar un mensaje A nuestro amigo Anderson Saludos para Tisho Juan Que onda Ah que tal Profe Tisho Gusto saludarlo Profe Tisho Saludos allá En su casita Ney Ney Dice felicidades Anderson Adelante Y que sigue cosechando Muchos éxitos Desde Colombia Un abrazo Saludos para los amigos De Colombia Ahí estamos bien Muchas gracias Ney Ney Dice Tienes buenos seguidores En serio No de verdad Muchas gracias Saludos hasta Colombia Eso Ya lo quiere Anderson Que proyectos Tienes En un futuro Pues fíjate que Digamos así Metas Metas Que se digan Específicas No tengo Por ejemplo Ahorita lo que quiero Es mejorar Mejorar Lo que ya Tengo digamos Dibujos En blanco y negro A color Pulirlos Otro poco Pero también me quiero Extender a otro A otros campos Como por ejemplo La pintura Mejorar El desnudo artístico Ese me interesa Esa era como son Rápido voltean A ver Elio no la hace Otro Otra cosa que me interesa También sería El tatuaje Muchos de mis suscriptores Me han dicho Que empiece a tatuar Tal vez de repente Me aviento ahí Cuando venimos a Anderson Tatuado De la cabeza A los pies Eso Imagina Anderson Aquí en la espalda Un dibujo De un batman Así bien O el dibujo De Harvey Ahí atrás O la novia Los ojos de su novia Aquí en el pecho Puro Christian Nodal Cabal No de veras Sería bueno Ándale De veras Ya el talento De dibujar Ya lo tenés Imagínate Esos dibujos Plasmados En tatuaje ¿Cuánto tiempo Calculaste Te llevaría Este cuate Dormiría con vos Sinceramente De veras No tal vez Es el mismo tiempo Como la habilidad Digamos Es lo mismo Solo sería Diferente Digamos A la hora De ejecutarlo Calculaste Pero imagínate ¿Cuánto te llevó 12 horas? Imagínate Ya tatuar 12 horas Sí, pero a veces Con una máquina Es como este Calculaste Que es más fácil Con máquina Sí, porque Hay como tijera Agujas Con varias De diferentes Sí, pues De diferentes puntas Entonces ¿Cómo sabe El dibujo Ese hombre? ¿Cómo sabe? De tatuaje O sea Que puede rellenar Hay agujas Para relleno Entonces Lo que yo relleno Aquí en una hora Un pedazo Ahí lo relleno Más fácil Pellejo De Gerardo Cuate Ajá ¿En serio? ¿De veras? Sí, pues Sería interesante Sería más trabajo Todavía para vos Ah, no Pero igual Se gana bien También Bueno, sí Que no No vas a tatuar 25 que tal Es un tatuaje ¿Verdad? No, no Solo si es un puntito Si no Corresponde Cada punto vale 25 No te da de cuenta Dice Ney Ney Te prometí Que mi próxima Visita a Guatemala Te va a venir a saludar El de Colombia Imagínate Ah, estaría bueno Te dicen el cabro Te dicen el cabro No No ¿Qué dice el cabro? Ah, este Helio Yo pensé que un saludo A su novia Había mandado a Helio Yo pensé que le decían El cabro ¿Qué se le dicen a Juan? Le comentamos que aquí Tenemos un humor Bastante ¿Te das cuenta? ¿Verdad? ¿Verdad? Así todos nos reímos De todo este programa Es para estar a gusto Y que te sintas también En confianza Como te dije No es una entrevista Así tan formal Sino que Como que estuviéramos Echando un cafecito En cualquier lado En Aroma Café Por ejemplo Ahí con los amigos De Norcafé Se me olvidó Saludar a los cuates En serio Gracias a Lu y su esposa Y a Don Luis también Gracias por el cafecito Multiservicios San Bartolomé Ya te dije Si vas a enviar Por favor ahí Hay multiservicios En Bartolomé Pues envían De todo Documentos Medicamentos Comidas preparadas Vamos a mandarle Un café a un cuate De Estados Unidos Tiene también Fax Y también relojería Si ustedes quieren Un buen reloj Lo pueden hacer Ahí con ellos 50 Gracias a San Ramón Zona 4 Y gracias a Panadería Mi Reinita La batida está muy buena Solo que cuesta Un poquito hablar Cuando estamos comiendo Entonces A ratito Lo vamos a disfrutar No hay pena Eso sí No hay pena Gracias Doña Reinita Por ese Ese panito Que nos dio Bueno Así que Continuamos Con esta Plática Anderson Después de De reírnos Un poquito Anderson Solo de YouTube ¿Vivís o te dedicas A otra cosa? Así como te había dicho Al principio De momento Solo estoy trabajando En YouTube Y haciendo retratos Por encargo Eso es lo que hago Y digamos Y con eso Me estoy manteniendo Si en dado caso Me fuera la quiebra Entonces ya me dedico A otra cosa A tatuaje Ese sería el otro Si es bueno Digamos Tener Varias salidas Digamos Si no hay retratos Pues hay tatuaje Si no hay Tatuaje hay pintura Y si no hay pintura Está el canal Y si no está el canal Pues ya va Te han tratado Yo he hablado Con muchos Que se dedican A esto Ya me dicen Que le han querido Comprar el canal ¿Te han propuesto eso? No O sea Anderson Mira Vendeme tu canal No O el nombre O algo así De momento no Te doy un quetzal Por cada suscriptor ¿Qué dijeras? Anderson Te doy un quetzal Por cada suscriptor Y creo otro No De veras Imaginate Si pero Sería muy raro Bueno Que Sería que Doscientos mil Doscientos sesenta mil Ah Entonces pedir diez quetzales Por cada suscriptor Mejor Ahí si va Ahí si trae cuenta Tal vez no Dice Por acá tengo Creo que este amigo Te investiga Anderson Dice que Vos tenés Estás en el puesto Número dos A nivel de Wobetenango Por debajo de Master Loqueado Que él tiene El número uno Con ochentos Treinta y seis mil ¿Cuánto? Con O sea Él va al número uno Con ochocientos Treinta y seis mil Y abajo estás vos Con los doscientos y pico De Huewe De Huewe Número dos ¿Dónde se mirará Eso amigo Gael ¿Dónde miramos eso? Eso también le están preguntando Va que dónde es Que él se fija En todo ese Es una página social La vi creo que se escribe Ah y ahí es donde Se puede ver todo Gracias por esa información Amigo Buenísima onda Saludamos Dice Maribel Serrano Desde Los Ángeles Felicidades Good Hope Gran trabajo Ah eso Es que el inglés No se nos da Hombre De veras Es que el inglés No se nos da Póngalo en español Por favor Porque el inglés No mucho Solo Julio sabe inglés Pero él no puede No me puede decir todavía ¿Verdad? Gracias tía Un saludo hasta allá Sinceramente nos mira Mucha gente De veras Nos mira mucha gente Eso es bueno Sigan por favor Comentando Saluden a su papá Su mamá Quien ustedes quieran Lo pueden hacer Lo pueden saludar Nos están viendo Más de 100 personas En Facebook Sinceramente acá en Barías No tenemos todavía Un conteo De cuánto Nos están viendo Pero vamos a hacer Alguna actividad Tal vez para poder ver ¿Verdad? Cuánto rating Tenemos acá en Barías Maribel Serrano Sí Buen trabajo Eso fue lo que Nos tradujo acá Anderson Nos cuesta un poquito El inglés Pero vamos a ir mejorando Poco a poco Para poder llevarles Una mejor programación Este Anderson Como te decía Algún consejo Que le querrás dar A esos jóvenes Que se dedican A crear contenido Algún consejo Aparte de De cómo ganar suscriptores Algún consejo extra Que podrás hacer Pues Que le echen ganas Que sigan adelante Que sean constantes Que si de verdad Quieren por ejemplo Crecer bastante En el canal Digamos En Youtube Pues que se pongan Las pilas Que la verdad Se puede lograr Así como Por ejemplo Yo No era mi objetivo Pues Sí crecer bastante Hasta cuando Vi que ya podía Estaba subiendo bastante Dije De repente Llego a los 100 mil Entonces seguí Subiendo videos Seguí siendo constante Y pues Al final de cuentas Lo logré Pero Si quiere bastante Trabajo Hay que tomárselo Como trabajo Pero también No tanto como trabajo Porque a veces Uno piensa Este Ay es trabajo Que estresa Yo no lo quiero hacer Que pereza Pero uno lo tiene que ver De otra manera Digamos Como una forma De aprender Así como Cada video nuevo Tal vez me va a costar Trabajo Pero algo voy a aprender Voy a mejorar Con este dibujo También Por ejemplo Yo cuando empecé A hacer retratos Por encargo A mi me estresaba Porque cuando a uno Le encargan algo No es que uno Quiera dibujar eso Que es porque Te lo encargan Como obligación Sí pues Prácticamente por dinero Entonces yo decía Ay no De que pereza A veces no quería dibujar Pero ya después Lo empecé a ver De otra manera No con este dibujo Voy a aprender Me están Prácticamente Me están pagando Digamos Para mejorar Para mejorar Entonces así Lo estoy viendo De ese modo Y pues ya Me hace ser más productivo Entonces hay que verlo De modo positivo Exacto Anderson ¿Has vendido Algún dibujo? ¿Algún dibujo Que te haya costado Y que haya sido Un poquito caro? O todos los dibujos Ponele que yo llego Dibujame Que raro Se escuchó eso Hacemos mi retrato ¿Son precios fijos O van variando De acuerdo Ah que tengo un barrito Aquí Mira quítamelo Todo eso Se puede Se puede Fotoshechar Ahora la tecnología Cabal no Este O sea Los precios Siempre van mareando Porque o sea Cuando empecé No iba a cobrar Bastante Si no sabía dibujar Sino que Conforme iba mejorando También depende De la técnica De De digamos De cuánto detalle Tiene el dibujo Ahí se va viendo Más o menos El precio Y Algunos de los que He hecho digamos Así para mí Me los han pedido Y los he vendido Pero así como que te diga A un precio Bastante elevado No tanto Solo Algunos retratos Grandes Que si me han encargado Estados Unidos Han sido un poco costosos Y los he enviado Para allá Pero Así normalmente Digamos casi solo Por encargo Se te ha juntado Mucho trabajo Muchas veces Me quedo de que Hay días Que se te junta No una vez Pagué publicidad En Facebook Que hacía Algo Y los estaba haciendo Algo barato Como tres meses Pasé haciendo Puro encargo Pero me estresé Bastante ¿De varios países O solo de Solo aquí de Guatemala Pero ya con publicidad Ya de otros países Ya casi solo La página Y a veces Ya me escriben Para pedirme consejos O a veces Para retratos Entonces Ahí siempre hay Mensajes en la página Y no me da tiempo Eso te iba a preguntar Yo considero Que por el tipo De seguidores que tenés Hay mucho mensaje ¿A veces te dedicas A revisarlos? ¿O simplemente Así como Los artistas Que no lo miran? No Yo si los miro También los comentarios Pero así como En Youtube Mira cada día Treinta Cuarenta comentarios En Facebook Llegan mensajes De que Que yo dé consejos De cómo dibujar O a veces De retratos Entonces a veces No puedo contestar Todo Pero siempre Trato la manera Va de Tal vez no les puedo Contestar a todos Pero siempre Más de alguno Digamos Pero así como Cuando empecé Casi nadie Me escribía Y yo decía Que se sentirá Que te escriban Seguido Y ahora Me arrepiento No De hecho Esta 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 Es calidad Porque O sea Se ve el interés Pues Hay comentarios De todos De varios países Donde te dicen Ah Genial Contenido Seguís subiendo más videos Entonces de cierta manera Los comentarios Te motivan Pues A seguir adelante Y seguir Comentando Salud Vamos a Chevin Chicken Es Aquí cerca Dios lo bendiga Jóvenes Felicidades Sobrino Dios bendiga Tu talento Siempre Dice Amigo Poyito Como dijimos De cariño Poyito Gracias Saludos Desde Jacaltenango Hasta Varillas En especial A todos los jacaltecos Que residen Acá En Santa Cruz Varillas Hay muchos Que residen Acá En Jacaltenango Ya vamos a tener Por acá Alguien que es De Jacaltenango Pero Que se vino a vivir A Santa Cruz Varillas Muy pronto Dice Flor Sebastián Saludos A mi papá Carlos Saludos A todos los que están Viendo Saludos A los ex normalistas Como Anderson Saludos A todos Si estudiamos En el normal Exacto Eddie Serrano Felicidades Anderson Serrano Dice el amigo Eddie Si Gracias tío Un saludo Hasta allá Al norte Eso Todos están En el norte Va a tus tíos Su mayoría Todos La mitad Mándale un dolarito Pues Tío Y mi material Eso Mándale el material Para que pueda Seguir trabajando Este Tío Tengo esta pregunta Pero se me olvidó Andrés Sinceramente Con muchas Quizá Podemos hablar De muchas cosas De verdad Pero a veces El tiempo Acá es muy caro El tiempo al aire Es carísimo Entonces no nos cubre Todo Entonces por eso Es de que A veces uno quiere Seguir platicando A veces Se nos Llega mucho tiempo Ahorita llevamos Más de una hora No estoy mal Y Cali Anderson De veras El compartir Tu trabajo El poder Darla a conocer A toda la gente Que se encuentra En En Guagutenango Que se encuentra En Guatemala Y en todo el mundo Dar a conocer Lo que haces Porque sinceramente No es fácil Y si fuera fácil Todos lo hicieran ¿Verdad? Así es Todos tuvieran Una placa Todos tuvieran Ella estuvo Ella estuvo Belísima Todos tuvieran Una placa No Eso es cierto De veras Todos tuvieran Una placa Y en serio Anderson Así con el trabajo Algo tu dibujo Lo que vas a enseñar Lo puedes hacer Creo que traes Traelo de una vez Para poder Vamos a observar El demás trabajo De Anderson Para que se puedan Ustedes emocionar Y pues poder Le voy a caer acá Si no era tu Ok Va a salir Cada programa hoy Vamos a ver Vamos Julio Vamos a ver Acá ¿Quién es ella? Si a la mente Yo de artista No, no, no Es este Una cantante Dua Lipa Ah Dua Lipa El crush De mi sobrino Si pues para Por ejemplo Con este dibujo O sea Digamos yo dibujo A famosos Digamos Los etiquetas Esa tía preguntaba Ahorita se me olvide Dale dale Digamos por ejemplo Este dibujo Lo hice con el objetivo De enseñar A como dibujar Una sonrisa Ya O sea No es porque me guste La chavita La cantante La duda Lipa Sino que O sea También a veces Los suscriptores Piden algunos artistas Entonces Pues yo Los dibujo Con el fin De enseñar algo Algo se puede Enseñar Vamos a poner por acá Anderson Disculpa Este dibujo En que material Está hecho Lo veo un poquito Diferente Si Este Por ejemplo Fue la fotografía No se Esta bien bonito El dibujo Sinceramente Por ejemplo Que material Usaste Este Con este dibujo Usé Una hoja Diferente Que esta sola La venden En Estados Unidos Que el tío Que te comenté Yo la había visto Ya no me acuerdo En un canal Creo Entonces empecé A investigar Y conseguí Esa hoja Y entonces Ya con los Los lápices Esos profesionales Ya resaltan Bien en esa hoja Entonces Así fue que dibujé A esta ¿Cómo se llama? Esta actriz Que ya no me acuerdo Pero es argentina Que la vi en una serie Digamos ahí Prácticamente está Es el personaje Digamos Le puse pausa A la película A la serie Y La serie Creo que se llama Gambito de Dama Pero Más la hice Porque en el canal Me estaban pidiendo Como ahí piden Digamos A quienes quieren Que dibujen Entonces La dibujé De veras Hasta el maquillaje ¿Verdad? Todos los pequeños Detallitos Que se pueden apreciar En el dibujo De Anderson Pues este Más o menos Me llevó como Siete horas Creo yo Tu firma Es la misma Que has hecho Toda la vida Con esa empecé Y con esa seguí Ajá Solo le he hecho Una cruce Un asterisco Un pequeño asterisco Te iba a preguntar Algo Ahorita que me dijiste Los artistas Cuando etiquetas En Instagram Más de alguien De tal lado Laico Todavía no O algún artista Que te ha comentado Dijiste La hice Pues fíjate Antes si Hacía mucho Eso de etiquetar Por ejemplo La cantante La Gaby Moreno Compartió en su historia Un dibujo que hice También Cuando dibujé La Rigoberta Menchú Te compartió Yo no lo hice Porque la admirara O algo así Sino que Porque Todo Casi todo Toda la gente En Guatemala La conoce Entonces Para que Sí Sí Se parece Ese era el objetivo Las cosas como son Y saber Cómo fue que Yo no la etiqueté En nada Sino que Llegó Llegó a ella Y que después Había comentado Que le había gustado Mucho Y que si Podíamos concordar Para O le gustó La artista Ajá Este también Otro que dibujé O sea Cuando todavía No se había metido En problemas Era Marco Papa Cuando se lo estaba En el bote Ajá Marco Papa Y lo publicó En su Instagram También ahí Que le había gustado Mucho El retrato Y de momento Solo ellos tres También dibujé Arjona Lo compartió Un montón de gente Pero no No llegó Muy la miedo Arjona Ya es muy difícil Ya es muy difícil Arjona Ya no lo vamos a seguir Ah También otra Otra actriz Que Que también comentó Uno de mis dibujos Fue la Talifa No No La Esther Esposito Ajá Ah sí 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 a ella le gustó Y ese Ese retrato Lo hice con Puro maquillaje Y Yo lo publiqué En un grupo De su De su página En Facebook Y a mucha gente Le gustó Y ella lo alcanzó A ver Y comentó El dibujo Solo puso un Un corazoncito Ahí Pero al menos Lo vio Si puso un corazoncito Quizá le gustó Y cómo te sentiste Cuando te eche cuenta Álame Le di un corazoncito Pues bien De plano le gustó Y empezaste a buscar Y empezaste a buscar Su número No Sino que O sea Solo me alegre Porque Porque al menos Lo vio Sí pues se tomó La molestia Aunque sea pues De darle el check Que sí le gustó Sí pues Al menos Al menos De comentar Imagínate Que alguien lo viera Y dijera Anderson te compro Ese mi retrato Pues sí Allá me pasó Una vez Que Contanos Contanos Que Este Hice ¿Cómo se llama El que ganó El premio Nobel La Paz Este El El escritor Ya no me acuerdo Bien ¿Quién? Ya murió ¿No? Ya murió ¿Quién? Se llama Ay ya no me acuerdo Cómo se llama ¿Qué escribió De aquel? Aquí lo tengo Dale Dale Ayúdenos por favor En los comentarios Por favor Ahí en los comentarios ¿Quién? Se llama No está fallando Dale Lo que buscas ahí Dale Saludos a Daniel Sainz Desde Wisconsin Daniel estás en Wisconsin Yo ya traí la GoPro Que te ganaste ¿O qué no me dijiste? Ah Miguel Ángel Asturias Sí sí Que los Como él ya falleció Su Su nieto Creo yo Que me escribió Que le había gustado mucho El retrato Que si se lo podía vender Y Habíamos quedado En que Sí se Que sí lo Que sí me lo iba a comprar Pero ya después Saber que perdí el mensaje Y ya no Ya no lo pude vender Entonces mejor lo enmarqué Y ahí mi casa está O sea Si lo mira y lo quiere comprar Pues escríbale Todavía se lo vende Todavía está en venta ¿Verdad? Wilson Reo Dice saludos a mi amigo El Cuchi Hernández Y al Compa Juancho Saludando ahí a los cuates Harvey A tu novia ¿No la van a saludar hoy? No Hoy sí no Hoy sí anda Como que lo dejó la novia Andan peleando Andan peleando Cuchi Un subretrato Mano Cuchi Ahí está Gracias Miguel Ángel Asturio Había comentado Miguel Ángel Asturio Gracias En serio Es que a veces se nos Nubla un poquito Ahorita que me fui a inyectar Con COVID Ya no aguanto mi brazo No de veras Están inyectando Vamos a hacer un paréntesis Para que la gente Lo vaya a hacer Y así podamos ya Siempre da un poquito de pena Porque No usamos mascarilla Y estamos Casi Cerquita Pero Yo estoy bien Exacto Si yo ya estoy vacunado Ya no hay problema Este Igual el día de El día sábado Vamos a estar vacunando Mayor de dieciocho años Acá en Barías Por favor Vacúnense Mucha gente No usa mascarilla Cuando vamos al mercado De cien Uno usa mascarilla Nada más de ahí Nadie usa mascarilla Por favor cuidémonos bastante Para poder regresar A nuestras labores Ya sin pena Nunca has dibujado Alguien con mascarilla No, no, no No te Todavía no No Pero no se te metiste En la cuarentena La idea esa Va de hacer La venía ahí Pero no No se me ocurrió Solo tenía Que Quería dibujar a alguien Destruzando la mascarilla Porque a mí no me gusta La mascarilla Entonces Si, a nadie le gusta Ajá Porque siento que me ahogo Pero Si, por eso Pero Pero no lo hice Dice Johnny Sánchez Que hay que dibujar a Luis Miguel Ah, Luis Miguel El sol Ah, si, si Ya muy pronto En el canal de YouTube Tal vez lo dibujas ¿Verdad? Ajá Es un café Buenísimo Muy rico Y es cosechado Acá en Santa Cruz Barías Mucha gente Pues trabaja Se gana la vida Con el café Y eso es de De disfrutarlo Buenísimo el café Tiene canelitas Si no estoy mal Tiene un toquecito De canela Ahí ¿Qué te pareció el café? Si, está Está muy rico Solo el pan También está Está muy bueno Una mordida Sí, es que Estamos platicando Cuesta un poquito Este Pero sí está buenísimo Sí, está muy rico Vamos a comer Porque no hemos cenado De veras Nadie ha cenado Ya la cara de Harvey Ya no Ya la novia Lo está esperando Con un huevito duro Con un lazo Con un lazo Bueno, así que Gracias a los que están En sintonía de Barri TV Don Guillermo Guilla, creo que le dicen ¿Verdad? Guillermo R. Serrano Dice Que sos un genio Ah, muchas gracias, tío Guille, le dicen ¿Verdad así? Sí, tío Yemule Ah, Yemule La cosa Guille es el hermano de Wilson Sí, tío Yemule Dice que sos un genio De veras Qué bueno que la familia Te apoye, Ederson Y a seguir adelante A seguir cosechando Muchos éxitos Y esperamos una próxima Con una entrevista Ya con el millón De suscriptores Ah Dentro de unos Veinte años Uno nunca sabe Este año y medio Llegaste a los cien mil Considero Y vas todavía Para arriba No saqueo de que ahí te quedaste Sí, pues Lo que vas para arriba Y a subir más contenido Y pues a echarte porras ¿Verdad? Que sigas adelante Y poner el nombre De varillas en alto Si ustedes quieren seguir Dibujos Sander 00 Está en Facebook YouTube Instagram Si quieren seguir Julio Diego También ahí lo pueden seguir Ahí está Harvey También Nos pueden seguir Aquí estamos Para bromear Gaspar Mateo Hay que dibujar A Leonel Messi Dice No, mejor A Cristiano Mejor a Cristiano A Leonel Messi Saludos desde Chicago Dice Gaspar Mateo Bueno Anderson Gracias En serio Profe Mundo ¿Cómo está? Por ahí lo saludó Una subpaisana Le mandó saludos Profe Mundo Mande un mensajito Si tiene tiempo Para que podamos Tomar un café Y platicar Sobre los éxitos Que ha tenido Junto a la zona De veras Sería bueno Ahí está Ya se emocionó Cuchi Ya se emocionó Que traiga la marimba Dice Ahí Profe Mundo Que traiga la marimba Bendiciones amigos Éxitos Anderson Y seguir adelante En el programa Irving Gracias Profe Mundo Muchas gracias Profe ¿Cómo? Quieren bailar Son aquí los amigos Gael Martínez Dice que seguía Anderson En Estados Unidos Me sorprendió Cuando lo descubrí Porque lo conocía Como Trombonero En la banda Eso Trombonero En la banda El Caibil Ahora me encuentro En Guatemala Anderson Seguirá creciendo Por sus videos Gael Martínez De verdad es seguidor Porque sabe Todito Si, si Anda muy al tanto De todo Y que ni yo Me había dado cuenta Ni yo No, de veras Eso es bueno Que hay personas Que pues lo siguen A uno con cariño Muchas gracias Se aprecia Se aprecia bastante Exacto Franklin dice Sos pilas para el dibujo Seguir adelante Y saludos para los dos Gracias amigo Franklin Así que muchas gracias Por estar en sintonía De Barri TV Agradecemos a Norcafé Es un gusto Haberte tenido En este programa Anderson Podríamos seguir Unas tres horas Pero ya Los miro con hambre A los compañeros Acá ya tienen sueño De verdad Es que Un poquito cansado Si ustedes quieren Apoyar el programa Pues lo pueden hacer Por favor Acá le pasamos Su anuncio Lo que ustedes quieran Lo pueden hacer Si ustedes Quieren anunciarse Pues estamos a la orden Agradecemos a Multiservicios San Bartolomé Que el día de hoy Pues inició Con nuestro Inició A los anuncios De nuestro programa Gracias Ahí al amigo Bartolo Hay envíos Desde De documentos Medicamentos Comidas preparadas Tienen fax Si ustedes quieren Miren fax Todavía lo pueden hacer Venden relojes Muy buenos relojes Están en salida San Ramón Saludos a Panadería Mi reinito también Gracias por el panito Gracias a mi cuñado Hoy que me dio Mi camisa Aquí hay que agradecerle A todos Sinceramente Que de una Otra manera Pues lo han apoyado A uno William Río Wilson Río Saludos a Cuchi Y al Compe Compe dice Compe Juancho Ahí estamos Gracias Anderson En serio Por haber estado Hagan nosotros Algo para despedirte Lo puedes hacer Algún saludo Así breve Como querrás Dale A tu familia A tu esposa A tu No sé Dale Como sea Ya me exhibiste Todavía no Ya mero Sí pero no Eso No, no De verdad Muchas gracias Por tomarme en cuenta Para esta pequeña entrevista De verdad Estoy muy feliz Muy contento Por estar aquí Compartiendo con ustedes De este rico café También el pan Está muy bueno También por Por la gente Va que nos está viendo De verdad Muchas gracias Se aprecia mucho En su presencia Va Aunque no sea física Ahí en En las redes sociales Que hoy en día Nos ayudan bastante Va para estar Demasiado Para estar cerca De verdad Gracias por sus comentarios Por Por su apoyo De verdad Se aprecia mucho Y Solamente Gracias Excelente Anderson Como te digo Pues A seguir cosechando Muchos éxitos Seguir adelante Luchar por lo que Uno quiere ¿Verdad? Con la ayuda de Dios Todo es posible Ahí saludos A los que están viendo A través de Barri TV Canal 98 De la televisión Agradecer a Roberto A Roberto Reyes Por darnos la oportunidad A darnos el espacio Acá en Barri TV De poder hacer Este tipo de programas Recuerden que estamos Cada jueves Siempre se los he dicho Empezamos de 7 a 7 y 20 A veces hay detallitos Manos Sinceramente Siempre hay algún detallito Nos hace falta Un montón de cosas todavía Pero esperamos Pues que poco a poco Vayamos mejorando Y recibiendo El apoyo de ustedes La próxima semana Tendremos a una O un artista O un Alguien que ha puesto El nombre de Barri TV En alto Lo vamos a tener La próxima semana Recuerden sintonizarnos A partir de las 7 de la noche Todos los jueves Estamos todos los jueves ¿No vamos a cambiar ¿Verdad? ¿O sí? Posiblemente Cambiamos el día Porque algunos amigos Pues están estudiando Y pues se les dificulta Los días jueves Pero vamos a estar informando En las redes sociales Sobre lo que pase Y recuerden por favor Vayan a vacunarse Poseemos cubrebocas Y nuestro gel y todo Por favor ¿Sí? Así que gracias Anderson Saludos a mi familia Ahí mi esposa Me está viendo A través de 98 También a mi nena A esta mi nena Si no la saludo Me hace un Clau en la casa No son bromas Saludos a todos En serio Bendiciones Que Dios me lo bendiga Amigo Anderson Salud Anderson Por esos Doscientos mil Suscriptores Esperamos Llegar a más Saludos Están en casita Buen provecho Feliz noche Que Dios me lo bendiga Y nos vamos Y nos vamos Con los anuncios Para ir terminando Y para que lo puedan ver Por favor Quédense viendo los anuncios Quédense mucho Bendiciones La próxima semana Con un artista Nuevo Con permiso Multiservicios Multiservicios San Bartolomé Estando aliados 21-23-27 Y en nuestras redes Será un gusto Atenderlos No hay nada mejor Que empezar la mañana Con una taza de café Bien cargado Con ese aroma de café Tan exótico Y tan particular Que identifica A un auténtico café Luego Con ese calor Que acostumbra Al mediodía Un frappuccino Es el toque Perfecto Para reunirte Con tus amigos Y refrescar El ambiente Y ya entrada La noche Estarías Bien acompañado De un café Mocha Y mejor aún Si lo compartes Con amigos O con esa persona Especial Aroma Café Varillas En Varillas Huehuetenango Te esperamos La Chapina El sabor De nuestra tierra El mejor café De Guatemala Cosechado En las altas montañas De Santa Cruz Varillas Huehuetenango Nuestro café Ha sido cosechado Bajo estándares De calidad Y ha sido Cuidadosamente Seleccionado Por manos expertas Dando como resultado Una taza exquisita Para tu paladar Un café Estrictamente duro Con aromas únicos Para dar una mejor Experiencia En cada taza La Chapina Ofrece los servicios Especiales De tostaduría Nivel completo Trilla Tostado y molido Como también empacado Etiquetado Y clip Ven a conocer Nuestras instalaciones Estamos ubicados En la cuarta calle 344 de la zona 4 Del municipio de Varillas Huehuetenango Frente a la casa De Don Augusto Mateo Para más información Vía telefónica Llamar al teléfono 35815197 Y a través de nuestra página Y a través de nuestra página En Facebook Encuéntranos como La Chapina El sabor de nuestra tierra Visítanos Será un placer servirte Por apertura Ven a disfrutar De una taza de café Y nuestro especial premium Con un toque de cardamomo Cosechado en nuestra región Al visitarnos Podrás llevarte un envoltorio Demostrativo De nuestra marca Te esperamos ¡Suscríbete al canal!